Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, señor. Aquí listos, preparados para disfrutar de la final de la serie del Caribe. Y voy con mi Venezuela de toda la vida, señor. Muy bien. Hasta Miami. Sí, sí, claro que sí. Yo siempre he comido arepas, ese tipo de cosas. Yo voy con mi Venezuela. Ayer Dominicana sorprendió eliminando a Panamá. No había café, no había desayunitos ricos. Se fueron después de un buen... Un tremendo, tremendo evento que habían tenido los panameños. Perdieron, fíjese. Así es esto, ¿no? De los torneos cortos. Así las cosas. Adelante, adelante Marco. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, queridos amigos, en este arranque de fin de semana también. La serie del Caribe Miami 2024 ya conoce sus dos finalistas. Luego que la República Dominicana diera la sorpresa eliminando a Panamá. Y por supuesto Venezuela también cumplió los pronósticos al dejar en el camino a Curazao. La sorpresa de la jornada la dio muy temprano el equipo de la República Dominicana, quien dejó en el camino al equipo panameño que había llegado como favorito a lo que fue la segunda fase de la justa caribeña con marcador de cuatro carreras por uno a favor de los dominicanos. En el segundo encuentro de la noche, los curazuleños tomaron ventaja en el primer episodio y subaron una más en la parte alta del cuarto capítulo. Pero fue ahí la reacción y sobre todo el ataque de Venezuela con tres carreras. Tres más en la sexta para dejar el encuentro seis carreras por dos. Y así también asegurar el pase a la gran final que habrá de jugarse el día de hoy. En punto de las seis de la tarde, minutos antes o horas más temprano, perdón, estará jugando el equipo de Curazao contra Panamá por el tercer lugar. A las seis decíamos Venezuela estará enfrentando a Dominicana para conocer al campeón de la edición 2024 de la justa caribeña. También el día de ayer, muy temprano por cierto, pues se llevó a cabo la intronización al pabellón del Salón de la Fama de cuatro nuevos integrantes. Y en esa ceremonia ahí estaba precisamente un mexicano, Francisco Ponches Campos, quien recibió su reconocimiento y fue exaltado al recinto de los Inmortales de la mano del comisionado del béisbol profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera. Pancho Ponches se ganó dicha distinción, participó en seis series del Caribe y en dos ocasiones consiguió el campeonato, una de ellas con los tomateros en el 2002, la segunda con los venados de Mazatlán en el 2005, año en el que además fue elegido al jugador más valioso e integró el equipo también de todas las estrellas como pitcher, además de Campos, los ex peloteros César Tobar de Venezuela, Julián Tavares de la República Dominicana y Jesús Feliciano de Puerto Rico. El día de ayer se dio a conocer, amigos nuestros también, pues la novena ideal, el equipo todas las estrellas de la serie El Caribe Miami 2024, no aparece un solo mexicano y de los conocidos o de los que han jugado precisamente en México, pues solamente el Coco Valentín, sí, el mismo que estuvo reforzando a mis cañeros de toda la vida en esta campaña. No, si los cañeros tienen buen ojo, el detalle es que cuando ya llegan aquí a los mochis hay tantas distracciones, oiga. Pero bueno, así está la serie del Caribe 2024. El fútbol mexicano estará arrancando en el torneo clausura 2024, amigos nuestros, pues su sexta jornada y el día de hoy juega mi Mazatlán querido. El Encanto estará abriendo sus puertas para que el Atlas visite precisamente el equipo de los cañoneros. Es el día de hoy, precisamente cuando estará arrancando nada más y nada menos que este evento tan importante como lo es, pues el clausura 2024 y la jornada número 6 de 17. El Mazatlán y el Atlas se mirarán las caras a las 6 de la tarde, mientras que Tijuana quiere atar o cierra la pinza de la jornada del viernes, esto en punto de las 8 de la noche. Para el día sábado hay infinidad de encuentros, el Necaxi y el Toluca abren el terreno a las 4, la Chivas se enfrentará en Guadalajara a Juárez a las 4 también de la tarde, el León y el América habrán de enfrentarse en la tierra del calzado a las 6, mientras que Cruz Azul estará siendo sede para recibir al Atlético San Luis, el Santos también recibirá en Torreón al Tigres, y el Monterrey estará enfrentando a Pachuca precisamente en tierras regiomontanas. El domingo nada más a las 11 de la mañana, madrugamos para disfrutar del juego de Pumas, que estará enfrentando al equipo de la franja. Y en Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación de Culiacán. Estos mismos muchachos que estarán participando en la fase estatal de los Juegos Nacionales con ADE, misma que estuvo encabezada por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendíbil, y por supuesto también estuvo el director del Instituto Municipal del Deporte de Culiacán, Alberto Beltrán, que esto fue lo que dijo en su mensaje a todos estos deportistas. Estamos muy emocionados por ser la segunda vez que hacemos el abanderamiento. Le va a entregar lo que es el uniforme, interiores, se le va a entregar el pants, mochila, y pues estamos muy contentos. La verdad se está viendo el apoyo del presidente municipal Juan de Dios al deporte. Están los deportistas bien mentalizados, bien preparados, y pues echar todas las ganas y toda la suerte de parte de nosotros, y pues nosotros aquí estamos haciendo nuestra parte que es la entrega del uniforme. La verdad estamos muy orgullosos de ellos y les deseamos mucha suerte a todos. Melani Montes de Alterofilia y también Ana Lucía Álvarez de Judo, pues fueron las abanderadas, asimismo son más de 1.100 deportistas y también entrenadores los que recibieron sus uniformes para representar a la capital del estado en 35 distintas disciplinas que ya están disputándose en la etapa estatal rumbo a los nacionales con ADE 2024. Hasta el momento Culiacán suma 22 medallas ganadas divididas en 8 oro, 5 de plata y 9 de bronce tras una dominante actuación en la disciplina de ciclismo. El día de hoy, por ahí de las 12 de mediodía, también serán abanderados los deportistas en el municipio de Omba. Estaremos muy pendientes con todo lo que se genere tras este suceso. Y ya que estamos en la capital sinaloense, una gran fiesta deportiva es la que se espera este mes de marzo cuando se realice la primera edición del gran medio Maratón Fetaza Pasos de Acero, al que se le está invitando precisamente a todo el público, por supuesto para que sea parte de esta gran experiencia con ambiente familiar y con el fin de promover el deporte. Si les parece vamos a escuchar a los orquestinadores. Este año quisimos hacer un cambio, quisimos hacerlo una fiesta más familiar. En nuestra última fiesta Fetaza llegamos a tener más de 1500 gentes y quisimos hacer un evento para Culiacán, para las familias. Creemos que el deporte es algo que une a las familias, nos hace mejores personas, nos hace crecer la salud. Entonces decidimos hacer esta primera edición del gran medio Maratón Fetaza. Bueno, pues es Arturo Quintana, gerente operativo, precisamente amigos nuestros de Fetaza, y la carrera habrá de realizarse el 10 de marzo a partir de las 6 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta la Matriz Fetaza ubicada en Boulevard Emiliano Zapata, en la colonia Industrial Palmito, esto será en Culiacán. Asimismo se está invitando precisamente a todos los corredores a disfrutar de la expo convivencia que tendrá lugar en la esplanada de Matriz Fetaza, pero esto será el día sábado 9 de marzo, de las 2 de la tarde, en Adelante. Luis Alberto, amigos del Auditorio, son los deportes. A esta hora de la mañana. Pues muy atentos, Marco, y pues a todo este movimiento de fútbol, y va a tener partido en plenas fechas de carnaval Mazatlán, entonces. Es una gran fiesta, ¿no? ¿Cómo no? Se nos acomodó la situación ahí, ayer empezó la gente con el concierto y ese tipo de cosas, vámonos al fútbol, es más temprano, 6 de la tarde, y luego a disfrutar de todo lo que nos está preparando y todo lo que nos dará el carnaval internacional. Así es. Marco, muchas gracias. Cuídese mucho, pásale muy bien. Fuerte abrazo. Son las 8 con un minuto.